Quiero saber primero a Máximo Escaleras, ¿cómo sonríe Palfeis? Y es que la foto Palfeis es la nueva canción de Máximo Escaleras La nueva canción que acabamos de sacar y que le agradezco al público, a ustedes los medios de comunicación porque la están convirtiendo en un gran éxito al igual que la cumbiambera Estamos todos fregados, no sé qué vamos a hacer, toda la gente ha fiebrada con eso que llaman Face Si me da un besito, la foto Palfeis, si es en la boquita, la foto Palfeis con el ombliguito La foto Palfeis, hasta ahí llego porque dice ahí más abajito, entonces la dejamos ahí, ¿no? Y cuando Máximo se toma una foto también hace hartas caritas, ¿está bien? Hay unas que dicen que pongamos nuestra mejor cara, hay otras que dicen que hagamos muecas, así ¿Cómo le dicen a Piquito? Depende de quién me lo pida, ¿no? La ñora, la ñora, a ver, foto Palfeis con Piquito Le hago así Entonces con este tema de la foto Palfeis, todos a posar Y como dicen las mujeres La foto Palfeis, la foto Palfeis Todo el mundo dice, la foto Palfeis Titi Aguilar, El Corto El Corto